Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Quiénes o qué son los tripulantes de esos misteriosos objetos voladores no identificados que llevan tanto tiempo surcando nuestros cielos? Es una de las grandes preguntas que nos plantea este enigmático fenómeno y en esta serie llamada Teorías Alien presentamos en cada capítulo una de las hipótesis propuestas por diferentes investigadores y pensadores para tratar de resolver el rompecabezas. El planteamiento es que conociendo toda la información podremos juzgar mejor para que cada uno tenga herramientas con las que formar su propia opinión. Y en este caso vamos a centrarnos en una de las teorías más interesantes que se han lanzado al respecto. ¿Y si no se trata de seres biológicos? ¿Y si fueran artificiales? En inicio nos resulta una hipótesis demasiado descabellada y si lo comparamos con lo que nuestra civilización haría, tendría cierta lógica. Destinar robots para realizar misiones espaciales resultaría menos peligroso que enviar a un ser humano y también tendría un menor coste. Por lo que algunos científicos ya han planteado esta posibilidad para ser aplicada en el futuro de la exploración espacial y si es lo que nosotros haríamos, podemos pensar que otros ya lo hubieran hecho. En este caso podríamos plantearnos, teniendo en cuenta la edad del universo y la juventud de nuestra propia especie, que podrían existir civilizaciones miles o millones de años más antiguas que la humanidad y por tanto, que contaran con un desarrollo tecnológico tan impresionante que seguramente no alcanzáramos ni a imaginar. Y teniendo en cuenta que las condiciones que se dan en el espacio no favorecen la vida, podríamos contemplar la posibilidad de que incluso algunos de los miembros de estas hipotéticas civilizaciones hubieran optado por modificar o cambiar sus cuerpos biológicos por elementos artificiales que les permitieran o facilitaran el embarcarse en los largos viajes espaciales. Un soporte artificial sería más fácil de mantener que uno biológico y soportaría mejor los problemas que pueden surgir en un medio cósmico. A este respecto se contempla la idea de las sondas von Neumann concebidas por el matemático que les da nombre. Serían máquinas artificiales con la capacidad de replicarse a sí mismas, facilitando con ello, por ejemplo, la exploración espacial. Así, podrían enviarse unas pocas que al llegar a destino, buscaran los materiales brutos para crear nuevos individuos. E incluso, estos podrían ser de mayor complejidad que los primeros. De hecho, una de estas máquinas con acceso a recursos casi limitados, pudiendo viajar de un cuerpo celeste a otro para conseguirlos, podría hacer que los miembros de su sociedad existieran de manera infinita. Nosotros todavía tenemos que solventar muchos de los problemas que suponen el enviar a un ser humano al espacio. Y estos se incrementan si se trata de largas distancias. El viaje que estos extraterrestres tendrían que realizar sería increíblemente largo, ya sólo si el punto de partida fuera algún sistema estelar medianamente cercano, para lo que supone la supervivencia de un ser vivo durante periodos prolongados en este medio. Por lo que si tuviera que desplazarse desde algún lugar aún más lejano, los tiempos serían inimaginables. Así lo comenta Seth Shostak, director del programa SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Todo lo que la vida artificial necesita es materiales en bruto. Podrían estar en la profundidad del espacio, orbitando una estrella o alimentándose de la energía de un agujero negro en el centro de una galaxia. Pero no se trata sólo de que pudieran existir individuos totalmente artificiales, sino que algunos teóricos piensan que podría ser la forma de vida dominante en el universo. Es decir, habría que considerar la posibilidad de que una civilización tan increíblemente avanzada habría experimentado un desarrollo cultural que les hubiera llevado a integrarse con las máquinas, de forma que, como proponen algunas ideas transhumanistas actualmente, con el tiempo acabará por tener lugar una transición que finalmente cambiara su biología por soportes y medios sintéticos. Al respecto de esto, son interesantes las palabras de Martin John Rhys, profesor de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge, que menciona lo siguiente El periodo de tiempo ocupado por la inteligencia orgánica es sólo una astilla entre la vida temprana y la larga era de las máquinas. Debido a que estas civilizaciones se desarrollan a ritmos diferentes, es muy poco probable que encontremos vida inteligente en la misma etapa de desarrollo que nosotros. ¿Por qué habrían de hacer algo así? Es posible que pasar de un soporte de carbono a uno de silicio aportar a grandes ventajas como mayor facilidad para sobrevivir a viajes espaciales, no tener limitaciones físicas, posibles mejoras como la ampliación del poder computacional, es decir, mentes mejores en todos los sentidos, e incluso la consecución de la inmortalidad. Pero Rhys no es el único que parece declinarse por esta posibilidad. En relación al mismo asunto, el investigador y ex miembro del Departamento de Defensa británico Nick Pope comenta, no sé si estamos siendo visitados o no. Si lo estamos, sospecho que estamos lidiando con sondas o naves operadas por algún tipo de inteligencia artificial. Incluso si hay extraterrestres de carne y hueso ahí fuera en algún lugar, la radiación cósmica y el inmenso tiempo requerido para viajar las distancias inter-estelares probablemente excluya las formas de vida biológicas de tales viajes, a menos que exista una forma de evitar la barrera absoluta de la velocidad de la luz. Estas declaraciones nos plantean otra interesante cuestión. Tal vez no estemos hablando de una civilización posbiológica cuya evolución les llevará a dejar atrás su biología en favor de medios artificiales, sino que entraría otro componente en el campo de las posibilidades, la inteligencia artificial. Y es que alguna o algunas de estas civilizaciones tan adelantadas podrían haber desarrollado una inteligencia artificial de modo que, tal vez, las naves en sí o los pilotos de las mismas fueran miembros de una sociedad enteramente robótica siguiendo los planes que esta inteligencia hubiera considerado más oportunos. Esta nueva civilización de máquinas, una vez la inteligencia artificial hubiera alcanzado la singularidad o pasara a tener conciencia de sí misma, habría podido tomar la decisión de separarse de sus creadores y desarrollar su propia con robots como sus miembros. Aunque esta IA también podría haberse desarrollado espontáneamente en una de estas ondas autorreplicantes, que, por cierto, serían capaces de realizar esta acción a un ritmo exponencial y, de pronto, en este escenario, tendríamos máquinas con la posibilidad de tomar decisiones por sí mismas. Pero, tal vez, este tipo de inteligencia sería diferente a la que conocemos, lo que suscitaría otra pregunta. ¿Seríamos capaces de comprenderla? Un interesante trabajo de Susan Schneider de la Universidad de Connecticut titulado Alien Minds que presentó en un simposio organizado por el Programa de Astrobiología de la NASA se plantea estas posibilidades. ¿Cómo serían las inteligencias extraterrestres y si podríamos comprenderlas? Y menciona que los miembros de esta hipotética civilización artificial formada íntegramente por robots podrían tener consciencia individual o no. También podría tratarse de máquinas sin consciencia propia siguiendo las instrucciones que les dictara una inteligencia artificial. Pero, con ello, nos plantea también otro posible escenario muy perturbador que es el de unos robots inmortales extrayendo recursos por el universo a una gran distancia de su punto de origen realizando tales acciones automáticamente sin ser conscientes de que la civilización que los creó dejó de existir largo tiempo atrás. Así que tenemos varias posibilidades. Que los seres que nos visitan en realidad sean sondas controladas por una civilización biológica a mucha distancia de aquí. O que se trate de seres que antaño sí fueron biológicos pero que decidieron dejar atrás esta cualidad para fundirse con las máquinas. Tal vez, sean robots a las órdenes de una inteligencia artificial que puede o no estar sujeta a los designios de sus creadores biológicos o haberse separado de ellos para crear su propia civilización artificial. O que sean robots operando de forma automática pero ya a las órdenes de nadie pues sus creadores hubieran desaparecido tiempo atrás. Pero las máquinas autorreplicantes tendrían una vida infinita y con ello continuarían realizando las labores que se les encomendaron en un principio. Son bastantes escenarios y todos ellos extraños pero tengamos en cuenta que es posible que se estuviera dando cada posibilidad a la vez según lo que hubiera podido acontecer en los milenios de historia de diferentes civilizaciones en nuestro universo. Concluimos con las palabras de Seth Shostak director del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La mayoría de la gente tiene una idea icónica de los extraterrestres que estas son criaturas biológicas pero eso no tiene ningún sentido desde un argumento a escala de tiempo. ¿Quiénes nos visitan? ¿Podríamos pensar en que fueran seres artificiales? ¿Su inteligencia sería diferente a la nuestra? ¿Llegaríamos a entenderla? Son unas preguntas muy raras para unas teorías muy raras pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!